Música Espero que estés muy bien Esta vez vengo a traerte lo que es un ataque go-wai Pero sin rey No llevamos rey, no llevamos rey nada tampoco Porque somos un ayuntamiento nivel 8 Así que vamos a atacar a esta aldea sin el rey Ya que está mejorándose Como ven, pegamos ya con los dos golems Una vez tiramos los dos golems Tiramos ya lo que es la línea de magos por detrás Y poco a poco vamos a tirar lo que son los rompemuros Abremos la primera línea de muralla Todavía nos queda una línea más de muralla por abrir Ya unos magos se han desviado hacia arriba Otros hacia abajo Y unos que entraron hacia el centro Esos son unos pocos La primera vez que tiramos los rompemuros El mortero los mató La segunda vez que tiramos los rompemuros que nos quedaban Simplemente salieron volando en una trampa de salto Ya ahí metemos un terremoto para ayudar a ver si abrimos esa muralla Y junto con ese peca de nivel 4 En el centro del castillo del clan Vamos a abrir lo que es dos compartimientos de muralla Seguimos soltando lo que son los peca Los magos poco a poco Soltamos una rabia en el centro Y obviamente soltamos lo que es una curación en el centro Para eliminar a ese castillo con el veneno Y para mantenernos rabiados y curados Tenemos un peca en la parte de arriba Tenemos lo que serían unos magos en la parte de abajo Hemos soltado más magos ahí para que vayan al centro de la aldea Y todavía reservamos lo que es un mago y una curación Curación que se va a tirar ahora en unos instantes En cuanto nos quedemos atascados en esa muralla Tiramos lo que es la curación Curación tirada Y ya básicamente abajo no hay ninguna tropa Arriba tampoco Ya todo se centra en lo que sería En esos peca y esos golem que tenemos ahí en la curación Más adicional tenemos un peca en la parte de afuera Vamos a ver la velocidad por dos Mientras esos goles están distrayendo a lo que es ese cañón Viene un mago por detrás y lo destruye Igualmente en la parte de abajo Se quedan esos dos golems ahí atascados en muralla Mientras que los dos pecas salen con tres magos hacia el exterior A ir destruyendo lo que es esas defensas En la parte de abajo los pecas sirven como tanque Mientras los magos siguen destruyendo todas esas defensas que hay por detrás Ya finalmente lo único que queda es el mortero Bomba gigante y el mortero que cae Así que como ven no necesariamente hay que llevar lo que es el rey bárbaro Siempre y cuando la aldea que nos toque sea una aldea bastante facilitada Esto es todo por mi parte Suscríbete, dale like, coméntalo Y nada gente Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!